En deudados, así se encuentran los comerciantes damnificados del mercado anexo, que no solo han afrontado la pérdida millonaria tras el incendio y la inversión que realizaron para levantar las observaciones interpuestas por defensa civil que lo declaró en alto riesgo. Ahora tendrán que hacer frente a las cuantiosas deudas que tendrán que pagar a las entidades bancarias por los préstamos adquiridos que hicieron para abastecerse de mercadería por campaña navideña. Estamos con problemas grandes que tenemos que pagar, nosotros debemos, todo esto, todo lo que estamos vendiendo es nuevo, hemos perdido ahí adentro. Hay algún acuerdo, ¿cierto? Porque realmente estamos endeudados, y vamos a ver si nos dan solución a darnos plazos de aumento hasta poder pagar. El presidente Manuel Moscol exhortó a los directivos de las entidades bancarias evaluar su situación económica y ser flexibles con los cobros de sus asociados. Asimismo, cuestionó que el burgo maestre Óscar Miranda ya no quiera cederles el quirón Gonzalo Farfán. Lo hemos tomado, para mí especialmente como persona y como ciudadano, lo tomé como un portazo en la cara, porque si a mí me dicen, me ofrece una autoridad, como es la primera autoridad política, me ofrece algo y después se retracta. Entonces, ¿qué puede pensar el ciudadano con nadie corriendo? ¿Con qué autoridad estamos hablando? ¿Por qué le falta capacidad de decisión? ¿Le falta criterio? No sé qué pasará con la ciudadano. Los comerciantes damnificados, para diferenciarse de los ambulantes, han colocado banderines azules en sus puestos. Algunos de ellos prefieren seguir durmiendo en sus puestos y evitar que los ambulantes los invadan. Los comerciantes indicaron que no permitirán que los saquen del quirón Gonzalo Farfán. Por ello, solicitaron a la Oficina de Fiscalización empezar los operativos y erradicar a los informales que se han aprovechado de la situación. Gracias. 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 Gracias.